Vamos a ver, vamos a cantarla entonces. Vamos a cantar la historia para que podamos aprender un poquito más. Atención. Balán se levantó por la mañana y a su burro preparó. Se fue corriendo pues quería estar con los príncipes de Moab. Mas Dios no quería que estuviera allí y a un ángel levantó por el camino hoy. Mas al ángel Balán no pudo ver solo el burro que botaba a él. Cuando el ángel aparecía, el burro se movía. Balán enfurecido, al burro le pegaba. Volvía y aparecía, el burro se movía. Y Balán enfurecido, al burro le pegaba. No sabía que era un ángel del señor. Y con el burro destitaba su furor. Cuando el ángel aparecía, el burro se movía. Y Balán enfurecido, al burro le pegaba. Volvía y aparecía, el burro se movía. Y Balán enfurecido, al burro le pegaba. No sabía que era un ángel del señor. Y con el burro destitaba su furor. ¡Pobre burrito! ¿Verdad que no se debe pegar a los animales? Mas Dios hizo que el burro hablara. Y a su amo preguntó. ¿Qué te he hecho no pegar a las tres besas? Balán les respondió. ¿Has volado de mí? Pero nadie que llamé. ¿Qué quisieron soltar? En verdad no vio nadie. Porque yo no lo vi. No sé tú, yo que lo vi. Pero te saliste del camino. Porque no es mal tu vida. Mas el eterno en los ojos de Balán abrió. Y enseguida el ángel miró. ¿Has volado de mí? Pero nadie que llamé. Pero ni siquiera en su parte. En verdad no vio nadie. Porque yo no lo vi. No sé tú, yo que lo vi. Pero te saliste del camino. Porque no es mal tu vida. Mas el eterno en los ojos de Balán abrió. Y enseguida el ángel miró. Mas el eterno en los ojos de Balán abrió. Y a este ángel que ustedes creen que pasó. Oberreció. ¡Amén! ¿Cuántos son obedientes? ¿Vamos a merecer a papá Dios que ahora en adelante? Sí, qué lindo. Y a papito y a mamita, sí. Para que siempre Dios se manifieste con su amor. Todo el tiempo.